La Báscula ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este martes. Es Martes de Política con el doctor Javier Rutado. Doctor, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gusto saludarlo. Buenas tardes, Toño. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Pues aquí sorprendido por un desplegado que publicó el cardenal el pasado viernes, del que vamos a platicar y el doctor Javier Rutado nos hará el análisis. Pero iniciamos con un tema, obviamente por cuestiones del puente del pasado fin de semana, pues no pudimos comentar aquí los temas relacionados con el 5 de febrero, el aniversario centenario de la Constitución. Bueno, una Constitución que llega reformada, deformada, llena de parches en estos 100 años y los especialistas no se ponen de acuerdo si en realidad van 695 o 699 reformas a la Constitución. Pero yo leí un documento, doctor Javier Rutado, en el sentido de que realmente del documento original de la Constitución de 1917 únicamente queda un porcentaje de 1.7 por ciento y el resto pues no es nada del documento original aprobado hace ya poco más de 100 años. ¿Qué nos comenta de este aniversario de la Constitución? 100 años ya de la Constitución de 1917. Toño, pues la verdad se podía decir muchísimo, se puede decir mucho acerca de este acontecimiento tan importante, pero bueno, por razones de espacio vamos limitándonos, ¿no? En primer lugar, es triste y lamentable decirlo y reconocerlo, es una Constitución ignorada, desconocida, violada, inobservada, es lamentable, triste. Por eso yo sostengo y decía que en vez de rendir pleitesías a la Constitución en este centenario, en este aniversario de sus 100 años, pues más bien deberíamos de reflexionar de lo que hemos hecho con ella, de en qué situación estamos, qué es lo que debemos de corregir y qué es lo que debemos hacer en verdad, no solamente con la Constitución, porque eso está íntimamente entrelazado con el Estado de Derecho. Entonces, mira, lo quiero volver a repetir y me habrán de disculpar mis alumnos, pero creo que esto es sintomático de lo que sucede en todo el país. Mis alumnos que son estudiantes de una licenciatura, de la licenciatura de estudios políticos, nunca han leído un artículo de la Constitución, nunca han leído la Constitución, no saben cuántos artículos tiene la Constitución. Te estoy hablando yo de personas que se supone que pasaron por la primaria, la secundaria y el bachillerato, y que están estudiando una licenciatura. No saben absolutamente nada acerca de la Constitución. Bueno, ¿y qué decimos de los diputados? Por ahí circuló en YouTube un video de una entrevista que les hacen a los diputados. Los diputados, esos que tan irresponsablemente reforman la Constitución, no saben qué dice el artículo tercero de la Constitución, no saben cuántos artículos tiene la Constitución, no saben cuánto tiempo tiene la Constitución. Uno contestó que era de 1857. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? Digamos, si los diputados, si los estudiantes de licenciatura no conocen la Constitución, ¿qué podemos esperar del pueblo? Y lo que es peor, de los gobernantes. Los gobernantes, me refiero yo a los del Poder Ejecutivo. Porque creo que los que más conocen la Constitución y no la conocen del todo son los magistrados del Poder Judicial y los empleados del Poder Judicial. Pero prácticamente conocen ellos solo las partes, las que aplican. Pero, ¿qué podemos decir nosotros, por ejemplo, de los empleados del Poder Ejecutivo? Pues tampoco conocen la Constitución, obviamente, nunca la han leído. Entonces, es muy lamentable esta situación. Esto es lo que el gran politólogo y constitucionalista alemán, Karl Lohenstein, distinguía para diferenciar los diferentes tipos de Constitución. Una cosa es una Constitución nominal y otra cosa es una Constitución real. Una Constitución nominal es cuando su contenido nada tiene que ver con la realidad. Cuando esa Constitución no regula, no organiza, no norma lo que se realiza en una sociedad. En cambio, cuando aquella Constitución es una parte que está dentro del mismo pueblo, que la asumen, que la hacen propia y que la respetan, es una Constitución real. Entonces, yo creo que nosotros, cuando mucho, lo que tenemos es una Constitución nominal. Porque también hace otra clasificación, semántica. Es decir, cuando la Constitución es mera palabra. Yo creo que nosotros estamos en tres ante una Constitución nominal y una Constitución semántica. Pero que tengamos una Constitución real en lo absoluto. Claro. Dista mucho de lo que ocurre en la realidad y además de que no se cumple. Doctor, y yo me pregunto, ¿qué hace? Usted menciona el tema de los funcionarios públicos cuando reciben el nombramiento en un cargo y protestan cumplir y hacer valer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Me pregunto, si no conocen la Constitución, ¿cómo es que la van a hacer cumplir? Mira, pues sí es lamentable esto. Yo pensaría, yo no sé si esto sea asunto que tuviera que estar en los partidos políticos o por parte de los mismos órganos del Estado, pero a mí me parece que se les debe de hacer un examen previo a tomar el cargo. Yo no sé si antes de ser postulados y electos o después de que fueron electos. Creo que no sería posible después de que fueron electos. Y bueno, pues antes de que tomen posesión, ¿no? Antes de que tomen protesta, pues se les debe de hacer un examen. El que no conoce la Constitución, pues reprobado, no entra a ejercer el cargo. Así definitivamente, definitivamente, claro. Yo sé que lo que estoy diciendo es una exageración, quizá, ¿no? Pero por lo menos a ver a qué se refiere cada artículo. Vamos a ir a derechos humanos, ¿no? Nos vamos a amparar contra eso. Es una violación a mis derechos. Porque los derechos humanos y la Constitución garantizan que yo sea ignorante y sea feliz siendo ignorante. Bueno, puede ser cierto, ¿no? Pero creo que hay un derecho humano también muy importante, ¿sabías, Toño? Y que nos olvidamos muchas veces. Tanto los ciudadanos como los partidos políticos y los gobernantes. Hay el derecho humano a la buena administración y al buen gobierno. Claro. Ese ya es un derecho humano. Los ciudadanos, de la misma manera que tenemos derecho a votar y a ser votados, tenemos también derecho a que quienes ejercen el gobierno en nombre de nosotros lo hagan bien, ¿sí? Y los que lo ejercen no lo hacen bien, lamentablemente. Pues es lamentable. Entonces, vi la información a la que usted se refiere y es lamentable en el tema de los legisladores que incluso les preguntan. O sea, no sabían a qué se refería el artículo tercero, ¿no? No, no, no. Que habla del aspecto de la educación. Y no es necesario que se lo aprendan de memoria a cada uno de los artículos. Al menos con que sepan. Con que sepan a qué se refiere cada uno de los artículos. Quizá no todos, pero los principales, ¿no? Uno de los más importantes, deberías de sabértelos. Mira, Toño, volvamos a lo que decías. Tenemos una constitución muy cambiada, solamente 22 artículos de los 136 no han sido modificados. Solamente el 1%, por cierto, de las palabras, el texto sigue siendo original. Entonces, esto realmente se ha transformado mucho. Y yo creo que a eso ha contribuido también a que la gente desconozca la constitución. Porque también habrá que decirlo, podrá haber abogado los más versados que haya, Toño. Ni ellos se la pueden saber. Es que ha habido tantas reformas y unas tan técnicas que es imposible poderlo saber ya. Tú podrás saber, digamos, el número que corresponde a cada artículo a que se refiere, digamos, los principales artículos. Pero ya el detalle de todo lo que le han ido metiendo, le han ido poniendo ahí, es muy difícil saberlo. Y eso trae como consecuencia también otro problema de nuestra constitución. De que la constitución parece más bien reglamento, ¿sí? O ley. Me quedo grande yo si digo ley. Parece reglamento, no es constitución. Y voy a poner un ejemplo. El artículo 41 constitucional, que es el artículo más extenso de nuestra constitución, que se refiere al asunto este de dónde reside la soberanía, en los poderes de la Unión, lo que respecta a los poderes federales, a la federación, y en las legislaturas de los estados, los poderes de los estados, en lo que respecta a las entidades federativas. Y que de ahí se desglosa, a partir de 1977, se le agrega todo lo referido a los partidos políticos y a los procesos electorales. Hoy en día, ese artículo 41 constitucional, que es el fiel reflejo del manoseo que han hecho los partidos políticos de la constitución, lo convirtieron y lo han convertido en el más extenso de nuestra constitución. Te voy a dar un dato. El artículo 41 constitucional contiene 4.193 palabras. Y la constitución de los Estados Unidos, toda la constitución de los Estados Unidos contiene 4.327 palabras. Ya con todo y preámbulo, son 4.379. Es decir, poco menos de 200 palabras más, con todo y preámbulo, la constitución de los Estados Unidos que el artículo 41 constitucional. Eso es un absurdo, es una burla. ¿Cómo es posible que en una constitución estén ahí los pesos y los centavos de lo que tiene que merecer cada partido político como subsidio? Los minutos y el tiempo en la televisión en que se deben de transmitir, esos segundos y esos minutos que tienen derecho los partidos políticos de transmitir su basura que transmiten como spots en las campañas electorales. Entonces, a eso hemos llegado, Toño, la verdad. Sí, es que en realidad no debería estar en la constitución, en un reglamento. Apenas para un reglamento me gusta, sí, para un reglamento. Ah, pero como los señores consideran que si se pone en un reglamento, entonces llega una autoridad administrativa de segunda o tercera categoría y lo puede cambiar eso, entonces como sinónimo de garantía de seguridad de que nadie le va a mover sus sagrados segundos a los que tienen derecho los partidos políticos de transmitir estupideces en los medios de comunicación radiofónicos y televisivos, entonces lo ponen en la constitución para que nadie lo pueda quitar. A ese absurdo hemos llegado. Yo creo que eso ya no se puede, definitivamente. Definitivamente, yo creo que estamos en una situación lamentable, crítica de lo que respecta a la constitución. Y bueno, en esto hay quienes han dicho, bueno, ¿y qué hacer con nuestra constitución? Si nuestra constitución no sirve para nada, hay que hacer otra, una nueva. Yo no soy de esa idea, definitivamente. Yo pienso que eso es una solución muy barata y en todo caso equivale tanto así como decirlo a tirar el niño con todo y la tina del agua sucia. Es decir, no porque nuestra constitución contenga muchas tarugadas, incoherencias, contradicciones, porque hay artículos que se contradicen uno con el otro. A ese nivel hemos llegado. No por eso vamos a tirar a la basura la constitución. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que tirar es el agua sucia, ¿sí? Limpiar la tina. Ser una depuración. Y dejar el niño ahí. Pero no tiremos al niño con todo y la tina y el agua sucia. No, no, no. Hay que tirar nomás el agua sucia, limpiar la tina, echarle nueva agua y volver a meter el niño. Definitivamente. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos con el doctor Javier Hurtado en La Báscula. Ya volvemos. La Báscula Continuamos con el doctor Javier Hurtado en La Báscula en este martes de política. Bueno, el siguiente tema tiene que ver con el cuarto informe de gobierno y que se entregó al Congreso del Estado el pasado 1 de febrero. Y sin embargo, en un mensaje que dio el gobernador Aristóteles Sandoval, pues él habló de Jalisco se consolida ya en cuatro años, mantiene liderazgo en generación de empleo, reduce los niveles de pobreza, crece en inversión extranjera, es considerado como la capital de la innovación. Jalisco se considera también con el gigante agroalimentario, crece el sector turismo. Esto es alguno de los rubros que destacaron. Además, se realizó la glosa ciudadana, en la que participaron tanto expertos y especialistas nacionales como locales. Y un nuevo mecanismo de participación de los ciudadanos que todavía están respondiendo cada una de las preguntas, este mecanismo que es Pregunta Ciudadana a través de una plataforma electrónica en el que también participa el Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Doctor, del cuarto informe, ¿qué nos comenta algo? Porque usted estuvo en la glosa ciudadana. Yo estuve en la glosa ciudadana, sí. De seguro por ahí me balconearon, salían algunos... En algunas tomas, así en cuadras, así es. En algunas tomas, en fotos, ¿no? Curiosamente, me tocó sentarme ahí casi a un lado del gobernador. Pero eso es porque es un experto en el amizolocano. No, lo que pasa es que llegué temprano. Por eso dice el dicho, al que madruga Dios lo ayuda. Yo cuando llegué, fui de los primeros en llegar. A mí me dijeron a las ocho de la mañana, yo llegué a las ocho de la mañana. Claro. Y entonces no había nadie. Me dijeron, puedes sentarse aquí en toda esta fila. Pues yo me sentí allá. ¿Pero sabes por qué? No por estar cerca del gobernador, porque en verdad ni cuenta me había dado que ahí se iba a sentar él, sino porque no tenían enfrente sillas para poder estirar las piernas. Como tengo las piernas muy largas, dije, aquí me siento. Y pues se tocó ahí con el gobernador, casi le aventaba las piernas a él. Muy bien. Pero sí apareció en varias tomas y en varios encuadres. Sí, ahí estuvimos. Tuve el gusto de estar ahí. Agradezco la invitación que se me hizo. Y la verdad me pareció un ejercicio muy interesante. Yo creo que este ejercicio da para más, da para mucho. Creo que puede ser mejorado. Yo pensaría, no sé, Toño, yo pienso que el esquema este de rendición de cuentas debería ser analizado, porque me queda un poco la duda, la inquietud con relación al esquema arcaico, obsoleto, ortodoxo, esclerotizado de la glosa en el Congreso del Estado. La verdad... La glosa legislativa. La glosa legislativa y luego la glosa ciudadana, como que son dos mundos distintos. Tiamentalmente opuestos. Completamente opuestos. Yo no sé si fuera posible hacer dos cosas, una sola, perdón, de las dos. O yo no sé si fuera posible ciudadanizar la glosa legislativa. O sea, que le pusieran ahí algunos expertos. O bien que en la glosa ciudadana se le diera también voz a algunos diputados. A mí me parece que sería interesante. A mí me parece que lo enriquecería mucho. Sinceramente. No obstante, como ya lo dije, que el ejercicio este de glosa ciudadana es muy sugerente, muy rico, inédito, innovador. A mí me parece que hace falta ese ingrediente del diálogo con los representantes populares. No solamente con los expertos, con los que el pueblo eligió. Ciertamente, bueno, sabemos nosotros que hay algunos diputados que no conocen la constitución. Estábamos diciendo que van a saber de otras cosas. Pero a lo mejor podría decirse, bueno, que vaya uno de cada partido y que lo escoja cada partido. A lo mejor podría hacerse así, o por sorteo que lo elija el Congreso. Podrían mandar cuatro diputados para cada tema, ¿no? ¿Uno de cada fracción? No, uno en cada tema. ¿O uno para cada tema? Uno para cada tema y va surtidito de todas las fracciones. Y luego después ahí entre las fracciones se ponen de acuerdo a qué tema va cada quien, cuál le interesa a cada quien en lo particular, ¿no? Entonces ahí me parece que sí quedaría perfecto. En modo de ver, el ejercicio yo creo que dejaría un precedente sanísimo. Que incluso, pues, me gusta a mí hasta para que sea copiado a nivel federal. Porque, mira, el presidente de la República como que está también entre un callejón sin salida, ¿no? Bueno, como que lo quiso hacer el año pasado con este reunión con jóvenes. Pero ese fue el famoso town hall, ¿no? Sí, así es. Pero eso es más como para Palenque, ¿no? Es como otra cosa. Es como para cómicos o una cosa así, ¿no? Más para ejercicios de call show, ¿no? Sí, porque fueron jóvenes y acá participan expertos, especialistas en diversos temas. Entonces, si el presidente quiso hacer algo así y no le salió, la verdad, es que ese ejercicio... Además, el escenario no me gustaba. Yo creo que a nivel federal podrían innovar un poco el procedimiento, pues, volteando a ver a Jalisco lo que se está haciendo. Y creo que esto podría convenir y seguir dando los frutos que está dando. A mí me dejó un grato sabor de boca lo que presencié. Creo que los expertos en su mayoría, yo diría el 90%, plantearon preguntas muy pertinentes, muy buenas. Algunos plantearon preguntas tan buenas que ni siquiera fueron respondidas. Una que otra, ¿no? Cuando alguien dice que una pregunta, dice, es muy buena pregunta, téngalo por seguro que la respuesta no va a ser tan buena. No va a ser tan buena, pues, sí, ¿verdad? Entonces, hubo preguntas tan buenas que ni siquiera me decían la respuesta, ¿no? Sí es. Entonces, creo yo que sí es importante. Pero bueno, más allá del formato, creo que sí hay cosas que analizar acerca de lo que está pasando en Jalisco, ¿no? Yo creo que las cuentas que da el gobernador son satisfactorias en muchos indicadores, en muchos datos que se nos presentan. Por ejemplo, se simplifica el lugar, se acorta el lugar que tenía Jalisco como estado para hacer negocios, creo que de número 26 al 9. En el doing business, así es. Sigue siendo el gigante agroalimentario en México, ¿no? Bueno, la tasa de desempleo en Jalisco es inferior a la que se presenta a nivel nacional. Es el estado que más reduce la pobreza extrema en todo el país. Datos de Coneval, ¿no es cierto? Así es. Es el estado campeón también en transparencia presupuestal estatal. Sí. En varios rubros lleva ganando el primer lugar. Entonces, en inversión extranjera directa... Que mayor nivel de empleos genera también. El que mayor empleos genera, el que capta una parte muy significativa de la inversión extranjera directa, el turismo recibe 20 millones de turistas nacionales y 6 millones de turistas extranjeros. Esos datos, Toño, de turismo a mí me parecen como para un país, no para un estado, ¿sí? Así es. Entonces, digamos, esto te da, de alguna manera, la idea, pues, de la dimensión de nuestro estado y también de lo que se está haciendo. Claro, también, por supuesto, existen, pues, asignaturas pendientes, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles son estas? Yo pensaría, hay algunas asignaturas pendientes, hay algunos datos no del todo buenos en materia de seguridad, ¿no? Lo ocurrido del Poder Judicial, me parece que es una de las notas más negativas que hayan ocurrido en la historia de la administración de justicia del país. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? No de Jalisco, del país. Del país. Lo ocurrido con su presidente, que resultó que era un delincuente, ¿no? Entonces, creo que falta la reforma del Poder Judicial, falta la reforma del Poder Legislativo, falta una gran reforma política para que no dejen al gobernador colgado de la brocha con su propuesta de reducir el financiamiento a los partidos políticos y después los partidos políticos se hacen como que la Virgen les habla y el único que le hizo caso al gobernador fue su partido, el PRI. Entonces, yo creo que faltan algunas cuestiones también que hacen falta para modernizar, terminar de modernizar el Estado. Me diera a mí la impresión como que tenemos nosotros un Estado, un gigante, en que por un lado es muy moderno en términos, en algunas áreas, sobre todo económicas, ¿no? Es muy moderno, apunta a la innovación, a ser el Estado capital de la innovación, pero por otro lado es un Estado, en términos políticos, que está en un proceso de transformación. Hubo grandes cambios en lo que respecta a quitar el fuero y a las figuras de participación social, pero existen grandes rezagos en esa área como las que ya anuncié, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la reforma política electoral. Y luego, por otro lado, tenemos los datos negros en materia de justicia y de seguridad pública, ¿no? Y tenemos una sociedad también, por un lado, digamos, moderna en ciertos aspectos, pero en otros, digamos, que no tanto, ¿no? Entonces, ahí aparece que es un Estado con sus claroscuros. Creo, sin embargo, que este Estado, a diferencia de lo que ocurre con otros, tiene un gobernador que es de los que tienen la mejor nota a nivel nacional. No tenemos un Javier Duarte de gobernador, no tenemos un, ¿cómo se llamaba el otro Duarte? César Duarte. César Duarte. Entonces, es un gobernador que le saca como 48 puntos de ventaja en porcentaje de aprobación al presidente de la República. Nada más. Entonces, creo que, digamos, el gobernador y parte, no todos, de su equipo, digamos que es un grupo, un dirigente, una élite política moderna en lo que cabe, sobre todo el gobernador. Sobre todo, meto las manos por el gobernador, de su equipo, no por todos. Y creo que esto genera estas asincronías y asimetrías, ¿no? Que, por un lado, vemos una gran locomotora, ¿no? Que va empujando. Y, por el otro lado, nos encontramos que Jalisco, en ocasiones, en el concierto nacional, va a la cola del tren, ¿no? Sí. Y, por el otro lado, la locomotora que empuja las transformaciones. Sí, mencionaban que los temas negativos serían el de la seguridad o inseguridad y el otro el tema del transporte, ¿no? Desaparecidos, homicidios, el tema del transporte, ¿no? Pero, sin embargo, el tema del transporte, pues, está haciendo la gran obra de lo que nunca se había hecho y lo que dijo el gobernador en su informe. Mientras que en 18 años de los gobiernos, del otro signo partidario, no se construyó ni un centímetro de metro. Hoy, con todas las molestias que nos está causando, pero que ya lo vamos a disfrutar, esperemos el año que entra. Vamos a tener este tren metro que nos va a comunicar, pues, la verdad, de manera muy eficiente, de un extremo a otro de la ciudad. Y yo creo que esto, más el hecho de que se terminen los macrolibramientos y que se termine de modernizar y de urbanizar y peatonalizar el periférico, porque el periférico no tiene banquetas, no sé si nadie se ha dado cuenta de eso, pero es una avenida que no tiene banquetas. Es una gran avenida sin banquetas. Eso es increíble, ¿no? Increíble. Y la advertencia para que la modernización del transporte público, el esquema ruta-empresa que debe entrar en operación. El sistema del transporte es el gran rezago, no de este gobierno, no de este gobierno, Toño, de la historia en Jalisco. Porque yo desde que me acuerdo, desde que yo tengo memoria, ¿sí? Desde que tengo uso de la memoria, ha sido lo mismo, ¿sí? Sí, exactamente lo mismo. Y ningún gobernador ha podido. Desde que me di inascencio, que yo me acuerdo, ¿sí? Ninguno ha podido. Ni Flavio. Ni Flavio Pulo. Así es. O sea, se echó una bronca con este, con Eliodoro Hernández Loza, ¿no? Así es. Con lo del transporte y le dijo, viejo, decrépito, cacique, ¿no? Efectivamente. Una pausa, regresamos con el doctor Javier Otado en La Báscula. Ya volvemos. La Báscula Leer, transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 38ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacoba 5, Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. El mundo ve a México como un gran protagonista de la globalización. En el Senado, hacemos leyes que protegen nuestros recursos para aprovechar las oportunidades de negocios del mercado mundial. Y así, fortalecemos nuestra presencia en la agenda internacional. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. 17.1 C7 Jalisco Estación Central se renueva. Un espacio de diálogo inteligente sin lugares comunes. La pluralidad sin adjetivos. Sigue estos debates de actualidad de lunes a viernes, 10 de la noche. 17.1 C7 Jalisco La báscula Bueno, continuamos en este martes de política con el doctor Javier Rutado. El siguiente tema es esta marcha nacional a la que se convocó más de 80 organizaciones ciudadanas. Convocaron a lo que se denominó Vibra México. Esto para convocar a la unidad nacional y sobre todo para protestar por las políticas del presidente norteamericano Donald Trump. Y esto, una marcha que se pensó iba a ser de unidad nacional, finalmente lo que terminó, desde mi punto de vista, y ahorita el doctor Javier Rutado nos va a comentar, es la desunión que hay en el país. Porque, en contraparte, además de Vibra México, se utilizó otro hashtag, Vibra, Vibro contra Peña. O sea, ahí aprovecharon los grupos opositores al gobierno federal que consideraban que esta marcha, más que de unidad nacional, era una marcha para mostrar unidad y el respaldo al presidente Peña Nieto. Cosa que no estuvieron de acuerdo muchos. Y esto se evidenció en las marchas. Sin embargo, aún así, podríamos decir que hubo mucha convocatoria. En 18 entidades del país salieron los ciudadanos a manifestarse en esta marcha Vibra México. Aquí en Guadalajara hubo 13 mil personas que salieron a marchar, principalmente en la Universidad de Guadalajara. En la Ciudad de México hubo 20 mil personas. En términos generales, este fue el saldo. En 18 entidades hubo participación de los ciudadanos. En esta ocasión, incluso salió gente que nunca antes había participado en ninguna marcha y manifestación. Antes de que nos comente sobre este tema el doctor Geberutado, vamos a ver un video con entrevistas de lo que ocurrió en la Ciudad de México. El señor Trump ha tomado a México y a la comunidad mexicana en los Estados Unidos como su blanco preferido de las políticas que está impulsando a nivel mundial y que amenazan la idea de un mundo global. No hay que olvidar que la sociedad norteamericana se hizo con migrantes y se sigue haciendo con migrantes. Así que estas políticas que hoy pretende el señor Trump va en contra de esos principios, en contra de la pluralidad. Y con Estados Unidos necesitamos solucionar cualquier diferencia que vamos a tener porque no vamos a poder mover el país del lugar. Entonces, lo mejor es que trabajemos en conjunto y que fortalezcamos una relación de mutuo beneficio. Pero la autoridad actual de Estados Unidos se ha declarado enemigo de México. Pues le diría que está loco y que los mexicanos le dicen no a todo lo que él hace y que estamos en contra del muro, en contra de las deportaciones y en contra en general de que estén convirtiendo a México, a los mexicanos allá en una especie como de enemigo designado. Eso se percibe mucho. Están las familias muy atemorizadas. Los niños no quieren ir a la escuela. Es un ambiente como de gueto. Bueno, algunas expresiones en la marcha en la Ciudad de México. Veíamos ahí a María Amparo Cazar y también a Héctor Aguilar Camín. Muchos intelectuales participaron en esto y la nota que a mí me parece lamentable es que Isabel Miranda de Wallace, una de las personas que inicialmente convocó a esta marcha nacional Vibra México, pues tuvo que abandonar la marcha precisamente por amenazas. Doctor Javier Rutado, insisto, no sé usted qué piense, pero para mí evidenció la desunión que hay en el país. Sí, claro que sí. Bueno, tú dijiste en 18 ciudades. 18 estados, como en 22 ciudades, algo así. Bueno, donde más concurrió la gente fue en la Ciudad de México y después en Guadalajara. Pero yo estoy viendo aquí en Irapuato la convocatoria fue en el Monumento a la Bandera y fueron 100 personas. En Mérida, 150 personas. En Puebla, entre 400 y 300 personas. En Pachuca, 200 personas. En Tampico, bueno, estuvo más concurrido. Ah, no, ¿cuál concurrido? Pensé que decía 10 mil, 10 personas. En Querétaro, 90 personas. En Colima, 20 personas. Entonces, bueno, esto es en verdad lamentable. Aquellos que hablan de la fortaleza de la sociedad civil, bueno, pues no sé dónde está. Entonces, vale la pena reflexionar qué fue lo que pasó, ¿no? Si la convocatoria no fue la adecuada, si en verdad la gente no le interesan este tipo de asuntos, este problema que se tiene con los Estados Unidos, no lo sé. Yo lo que sí te puedo afirmar es que ya en su tiempo Mariano Otero escribía, de quien, bueno, se cumplió un bicentenario de su natalicio el pasado día 4 de febrero. Escribía con relación a la invasión extranjera, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que un ejército de 8 mil soldados haya atravesado el país y llegado a conquistar, tomar la capital de la república, sin, y que en este país de 2 millones de habitantes, creo que era en ese entonces, no haya podido contenerlo o acabarlo? ¿Cómo es posible que 8 mil personas se hayan podido imponer a 2 millones de personas? O sea, se lo preguntaba Mariano Otero, y es lo mismo hoy, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿y dónde están? Porque el himno nacional no es un soldado en cada hijo te dio. En Jalisco el himno nacional dice, un bracero a cada jalisciense le dio. Porque no hay jalisciense que no tenga un pariente en los Estados Unidos. Yo te aseguro que 9 de cada 10 personas tienen pariente en los Estados Unidos. ¿Tú tienes parientes en los Estados Unidos? Sí, claro, así es. ¿No también? ¿Todos tenemos parientes? En California, así es. No hay un jalisciense que no tenga pariente. Bueno, y esa gente no cree que eso le va a afectar o porque no salió, ¿no? Entonces estamos hablando del 90% de los jaliscienses. Hay pueblos enteros aquí que viven de las remesas, ¿sí? Que de eso se sostienen y de eso se mantienen. Jalisco es el tercer gran expulsor de mano de obra de los Estados Unidos y es el segundo o tercer beneficiario de las reservas, de las remesas. Las remesas significan algo así como el 60% del presupuesto de egresos del gobierno del Estado. Estamos hablando de alrededor de 60 mil millones de pesos, de remesas al año. En Jalisco. En Jalisco, nada más. En el país son más de 28 mil millones de pesos, ¿sí? Sí. No, de dólares. De dólares, perdón. 28 mil millones de dólares. De hecho, supera los ingresos petroleros ya. Así es, sí, muy buena la corrección, perdóname. Así es. Y aquí sí son 60 mil millones de pesos. Así es, sí, eso sí. De revesas. Calcúlele usted a dólares que son 3 mil millones de dólares, de remesas. Así es. ¿No? Bien, entonces, pues, ¿dónde están? Bueno, yo creo que aquí está fallando algo, Toño, y se está también, está fallando en primer lugar la capacidad de inventiva, la capacidad de memoria histórica. Bueno, y me extraña porque ahí vio vía a un historiador, Héctor Aguilar Camín. De memoria histórica y también la, bueno, y también la inteligencia de parte del gobierno para poder justificar esto. Y por el otro lado, pues, me sorprende que haya grupos que traten de privilegiar intereses particulares o de partido a un asunto que va más allá de eso. Entonces, quiero señalar yo con eso lo siguiente. Mira, desde antes de la Segunda Guerra, desde que Hitler invadió Polonia en 1935 y de que se dio el golpe de estado de Francisco Franco poco después de la invasión de Hitler a Polonia en España, empezó a surgir los frentes populares. Empezaron a surgir los frentes populares y fue una consigna que se dio en la Internacional Comunista, en la Sexta Internacional Comunista, hay que constituir frentes populares. Y entonces en todo el mundo empezaron a surgir frentes populares porque había un lema muy esencial, muy importante que se transmitió desde la Internacional, la Internacional Socialista, que decía, ante la amenaza nachifascista, la unidad a toda costa. En ese entonces ese era el lema, ¿no? Entonces en México, por ejemplo, se constituyó, se empezó a constituir el Frente Popular y a iniciativa del Partido Comunista, de Hernán Laborde, y a iniciativa también de Vicente Lombardo Toledano cuando constituye la CTM. Y después detrás de Vicente Lombardo Toledano estaba Fidel Velázquez. Entonces el Partido Comunista Mexicano en aquel tiempo no tuvo ningún empacho en decir que el Frente Popular formaban parte de él todos los mexicanos y que lo encabezaba el Partido de la Revolución Mexicana y que también lo encabezaba la CTM y que ellos, por lo tanto, formaban parte del Frente Popular. Eso dijeron los del Partido Comunista Mexicano, ¿sí? Me estoy refiriendo a los del Partido Comunista Mexicano, ¿sí? A aquella figura de Hernán Laborde que dirigió el Partido Comunista. Algunos le dijeron revisionista o lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque era la consigna, si tú quieres, si alguno lo acusaron de ser esclavo y empleado a sueldo de Stalin. Porque la consigna de Stalin era esa, la formación de los Frentes Populares, porque Comunista estaba con los aliados para enfrentar la amenaza nazifascista, ¿sí? Así es. Entonces, a los que eran renegados de esa corriente, de los Frentes Populares, eran los trotskistas, la disidencia de la Tercera y de la Cuarta Internacional, y Trotsky en ese tiempo fue cuando se vino a México, en los 1838, ¿sí? Entonces, eso ocurrió, te digo, y en aquel entonces nadie anduvo regateando de que si entraban a formar parte del Frente Popular o no. Nadie los regateó. Y hoy sí los vemos con un espíritu pichicato, en verdad muy particularista, este egoísmo que no me parece a mí muy adecuado, definitivamente. Debemos de darnos cuenta que estamos en un problema grave, esencial, en el que sí se exige realmente la unidad de todos los mexicanos. Yo no estoy diciendo unidad en torno, en favor a quién, yo te estoy diciendo unidad en contra de quién, ¿sí? Y yo creo que el enemigo es muy claro y se llama Donald Trump, ¿sí? Porque al menos aquí ya tenemos una gran ventaja que nos dejó Donald Trump, ya sabemos quién es el Macio Sare. Claro, así es. Por supuesto, finalmente ya supimos, ¿no? Ya supimos quién era el Macio Sare. Así es. Un güero con pelos de elote que se echa chetos en la cara. Así es. Y bueno, sí, se tergiversó precisamente el objetivo primordial y principal de esta marcha y sin lugar a dudas, ahí se metieron intereses de grupos e intereses de políticos partidistas. Concluyo. Creo que ya nos tenemos que ir a un corte. Sí, nos tenemos que ir al corte. Mira, después de los frentes populares en la época de Cárdenas, en Ávila Camacho, en 1940, se da la tarea de constituir la unidad nacional y un gobierno de unidad nacional. Así le llamó, ¿sí? Estamos hablando de 1940, ¿eh? Entonces, por cierto, hay una fotografía del 15 de septiembre de 1942 donde Manuel Ávila Camacho reúne a todos los expresidentes vivos, incluido, ya había mandado traer a Calles, que lo había expulsado Cárdenas, en una foto que se toma en el balcón del Palacio Nacional, ¿sí? Entonces, ahí se reflejaba la unidad nacional. Estaba constituido el partido de la Revolución Mexicana, que era el gran partido de las clases de México, en el cual confluían todos. Y hasta el Partido Comunista dijo que formaba parte de él en tanto frente popular. Entonces, creo que no hemos tomado conciencia de esta situación. Concluyo diciendo simplemente, yo estaba pensando, porque muchos regatean y dicen, bueno, unidad en torno a quién, a favor de qué. No puede haber una unidad, una unidad en torno a una persona como Peña Nieto. Es que no es en una persona, es una unidad en torno a una nación, a un país. En torno a un interés que tú tienes, en torno a un país, en torno a la soberanía de tu patria, ¿sí? Así es. En torno a tu dignidad como persona y como mexicano. No es en favor de una persona, eso no lo entienden. Y también dicen, es que no puede haber unidad nacional, porque lo propio de la sociedad moderna es que sea diversa, heterogénea. Nadie le está quitando lo diverso, lo plural, lo heterogéneo a la sociedad. Lo único que se les pide es que concluyamos en una cosa esencial. Nuestro enemigo es uno, el maciosare, que se llama Donald Trump. Así es. Una pausa, regresamos con el doctor Javier Rutado. Y ahora ya volvemos. La báscula. La báscula. Continuamos con el doctor Javier Rutado en la báscula en este martes de política. Y bueno, el último tema de esta tarde. El pasado viernes se publicó en el periódico Mural un desplegado firmado por el cardenal Juan Sandoval y Líguez, denominado Los platos rotos. Un desplegado contundente, duro, diría yo que el más duro que hemos leído aquí, porque hemos leído a otros que se han publicado en el semanario desde la fe de la arquidiócesis de la Ciudad de México, que por cierto, también el pasado domingo publicó una editorial denominada Bomba de Tiempo. Y hay algunas similitudes entre el desplegado del pasado viernes y este editorial que tiene que ver con el tema del incremento en el precio de la gasolina. Pero el del cardenal Juan Sandoval y Líguez, créame que no tiene desperdicio por lo duro y contundente que es, que bueno, no deja títere con cabeza, doctor Javier Rutado, y habla de la corrupción, de este tema del incremento de las gasolinas, de la ineficiencia, de la corrupción del gobierno, y sobre todo también de un clima que sí debe preocuparnos a todos, la inconformidad de todos los ciudadanos y la posibilidad de que comienzan a registrarse brotes de violencia en algunas zonas del país. Doctor Javier Rutado, ¿qué nos comenta las cosas? Gracias, Toño. Bueno, no, este desplegado, la verdad es una joya, es para enmarcarse. Pero te voy a decir por qué, por varias razones. Pero antes de eso, déjame regresar un poquito. Estábamos diciendo que la ventaja de todos es que ya supimos quién era el Macio Sare. Así es. Pero te decía en el corte, yo he estado reflexionando últimamente cuánta razón tuvo Francisco González Bocanegra, porque él compuso el himno nacional en 1853 y la invasión norteamericana había sido en 1846. Entonces, él cuando compuso el himno nacional, él estaba pensando en eso, en lo que él vio, en lo que sufrió, en lo que padeció el país. Y mucho tiempo nosotros dijimos que el himno nacional no era acorde con nuestra vocación pacifista, que era un himno obsoleto, anacrónico, guerrerista. Pero oye, cuánta razón tuvo. Ahora sí, y retiembla en sus centros la tierra, ¿sí? Que un soldado en cada hijo te dio. Y Macio Sare, un extraño enemigo. Profanado con tus aras, tu suelo. Ahí está Francisco González Bocanegra. Ahora sí, retumba en toda la mente de todos los mexicanos cuánta razón tenía. Y ahí está la esencia, la razón de ser de nuestro himno nacional. Vuelvanlo a leer. Léanlo. Yo creo que vale mucho la pena. Es como un elixir, una motivación ahorita en estos momentos. Y no sé, doctor, pero usted también que sabe mucho de historia, en ese tiempo era un escenario similar al actual, ¿no? Sí, claro. Claro, claro, por supuesto. Es que estaba encima la amenaza de la invasión extranjera. Así es. Así es. Entonces, o sea, cuando tuvimos el imperio de Maximiliano, o sea, acabamos de salir de lo que sucedió con Estados Unidos, la invasión y la pérdida de la mitad del territorio, en el 46, 7 años después, compone el himno. Y miran el 46, en el 56, es decir, 53, tres años después teníamos aquí a Maximiliano. Entonces, la verdad fue premonitorio ese himno. Y yo creo que viene a reflejar las vicisitudes de la historia que tenemos y de las cualidades, ventajas y desventajas que nos ha dado la providencia divina a los mexicanos, que suscita envidias de todo el mundo, su ubicación geográfica, su clima, su cultura, muchas cosas. Y entonces, Francisco González Bocanegra creo que lo refleja de manera maravillosa esos problemas, esas vicisitudes que hoy estamos viviendo, curiosamente, más de un siglo después, más de 150 años después. Y un himno que es cada vez más vigente, más ahora. Más ahora. Pero bueno, vayamos a lo del desplegado. O del cardenal. Perdón por el comercial. Sí, te digo, el desplegado es una joya. Es una joya y bueno, yo le quiero mandar un saludo al señor cardenal porque la verdad se requiere mucho valor civil para decir lo que dijo. Y quiero decir una cosa, lo suscribo prácticamente en un 90% esto que dice el señor cardenal. menos en lo que dice cuáles son las soluciones. En la parte final quizá no, pero en el contexto del que es muy extenso. Que nosotros, que estos problemas se van a resolver si volvemos a los ojos de Dios y que la Virgen María nos va a salvar. Eso yo, yo ahí ya, es donde tengo ciertas diferencias porque creo que eso va a ser obra de lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros. Pero el desplegado, aparte del valor civil que tiene el señor cardenal para publicarlo, también decía yo que es una joya que vale la pena enmarcarlo. ¿Por qué? Y lo digo con todo respeto porque significa esto la más flagrante violación a nuestra Constitución. Porque la Constitución prohíbe total y absolutamente que un ministro de culta diga esto que está diciendo el señor cardenal. Ya que estás hablando de la Constitución aquí. Ya que estábamos hablando de la Constitución, precisamente, ahora eso lo dejé hasta ahorita para que se dé cuenta este amable televidente como todo lo que estamos diciendo tiene razón. Si le estábamos diciendo que nuestra Constitución no era observada, no era respetada, aquí tiene una muestra. El 130 y el 24 y el 41 prohíben terminantemente que los ministros de culto se inmiscuyan en asuntos políticos del país. Y aquí tenemos abiertamente al señor cardenal Juan Sandoval Iñigues impunemente inmiscuyéndose en asuntos políticos del país. Ahora, esto no quiere decir que no tenga razón. Claro, claro. Y yo no estoy diciendo tampoco que se haga una cacería de brujas contra él. Yo simplemente estoy diciendo que se está violando la Constitución. Punto. Que él tiene derecho a decir esto, creo que sí tiene derecho. Definitivamente, sí. Yo creo que si ya debe de pasar eso, a mí me parece que ese es un atavismo del siglo XIX, de allá de la época de los jacobinos en Francia, eso de que los ministros de culto no tienen derecho a hablar de los asuntos políticos del país, por favor, pues que no son mexicanos o que no tienen derechos de ciudadanía, aunque lo tengan cortado a la mitad, nada más tengan derecho al voto activo, pero no al voto pasivo. Yo no sé por qué no tengan derecho a hablar de los asuntos del país. Si son las personas que más saben, por favor, son los más enterados de los problemas de la comunidad, ¿sí? Se acerca la gente a decirles. En cualquier lugar que tú vayas, cualquier colonia, cualquier pueblo, la figura más respetada, el hombre más preocupado, por los asuntos de la comunidad, es el cura. Doctor, nos quedan dos minutos si quiere leer algunos fragmentos del desplegado. No, pues nada más, es que hay unos que en la verdad son este... Pues nada más, mira, aquí le quiero leer uno, dice, la causa del desastre, la torpeza con que se ha manejado esa industria tan noble, se refiere al de petróleos, que a otros pueblos los hace ricos y a nosotros nos ha hecho pobres. No, y luego aquí dice, dan explicaciones que ofenden al pueblo porque lo juzgan de tonto y desmemoriado. Decir que la gasolina en Suecia vale tanto y por lo tanto aquí debe valer tanto es también una explicación dolosa y para tontos. ¿Por qué no hablan de los salarios? ¿Cuál es en Suecia el salario mínimo comparado con el México de 80 pesos diarios? Y luego también aquí hay otra fase que me parece que no tiene desperdicio, que dice, dice, vayan a las soluciones de fondo con un gobierno rado que adolgace la burocracia enorme e ineficiente que tiene. Por ejemplo, está el aparato de justicia del Estado, son el poder judicial y la policía, pero como no funciona viene la Comisión de Derechos Humanos, como esta no funciona formulan la ley de transparencia y como esta tampoco funciona andan ahora creando tribunales anticorrupción. Pero hay una acustación que añade mucho la atención y yo creo que el señor Cardenal debe de tener elementos suficientes para decirlo y dice esto que me parece que debe ser tomado en cuenta por los gobernantes. Hay mucho descontento, dice, entiéndanlo nuestros gobernantes, entiéndanlo, lo pone con signos de admiración, estamos al límite, entiéndanlo por favor, así lo dice, así es, que el pueblo está sumamente descontento y que pasa hambre, enfermedad, y violencia. Esto es muy serio, ¿sí? Entonces... Es como una advertencia ahí cuando me está poniendo el dedo en la llaga de la inconformidad ciudadana. Hay una parte, doctor, que dice, si se moderaran y se refiere a los gobernantes y políticos, si se moderaran los sueldos, si devolvieran lo que robaron, si castigaran los que roban y defraudan, sería otra cosa. Luego dice, viene luego la explicación de nuestros gobernantes que así convenía, que era necesario, o sea, el alza de la gasolina, que entendamos que es en bien para el país, que en algunos años, no sé cuántos, a lo mejor dentro de dos o tres siglos, vamos a estar muy bien, que por lo tanto tenemos que agradecer las reformas que se han hecho y que esta alza tremenda que se ha dado al precio de la gasolina, también debemos de agradecerla. es que es lo que nos dicen, ¿a poco no dijo este señor Mid, José Antonio Mid, el secretario de Hacienda, dijo, esa alza de la gasolina va a ser en beneficio de mis hijos y de los hijos de mis hijos y también yo lo dije de su señora madre. Así es, pues en este tono se publicó este desplegado el pasado viernes si usted quiere buscarlo, leerlo, la verdad es que aunque viola la constitución como dice el doctor Jaime Rutado, pero no quiere decir que el cardenal no tenga razón en todo lo que dice. es completamente cierto. Así es, y el editorial del periódico Desde la Fe del Arquidioces se llama Bomba de Tiempo, más o menos va en el mismo tenor. En el mismo tono, Desde la Fe salió este domingo, lo pueden consultar en internet, pero está mejor el del cardenal Juan Sandoval. Por supuesto, doctor Javier Rutado, muchas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias a usted, que pase muy buenas tardes. La Báscula